El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez se ha convertido en el patrimonio vivo de la ciudad de Morelia y ejemplo de excelencia en nuestro país y continente y llega al ciclo de su primer cuarto de siglo con madurez, experiencia y resultados artísticos, afirmó en el discurso inaugural Saúl Juárez Vega, secretario cultural y artístico de Conaculta. El Teatro Morelos albergó la noche del jueves el magno concierto de la orquesta Johan Strauss de Viena. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, recibió en casa de gobierno a los integrantes del club de fútbol Monarcas Morelia, que en días pasados se coronaron campeones de la Copa MX 2013, a quienes felicitó para mostrar que en Michoacán pasan muchas cosas buenas. Ante el presidente del club, Álvaro Dávila, el mandatario michoacano manifestó que cuando se trabaja en conjunto por un fin común es que se logran resultados exitosos. La Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán desplegó un operativo especial de vigilancia para prevenir abusos durante el buen fin, en el que fortaleció la difusión de las recomendaciones para los consumidores, entre las que destaca el planear bien las compras, optar por adquirir productos que presenten descuentos directos sobre sus precios y evitar así el sobreendeudamiento. El alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, pidió a la federación que le brinde seguridad ante la serie de amenazas de muerte que enfrenta desde hace varios meses. Por escrito, pidió a la delegación de la Secretaría de Gobernación Escoltas del Ejército Mexicano o de la Policía Federal. Polito Mora, líder de los autodefensas de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, confirmó vía telefónica que cuatro integrantes de ese grupo fueron detenidos por el ejército pero negó que se hayan metido a robar una vivienda, según algunas versiones. El secretario de Desarrollo Rural, Ramón Canovega, el delegado de Zagarpa en la entidad, Antonio Guzmán Castañeda, y el director de Azteca de Michoacán, Samuel Montejano, anunciaron el arranque de la comercialización del sorgo en las bodegas de Azteca con las empresas Multiservicios 2001, a un precio piso de 3.000 pesos por tonelada, más el subsidio federal de 200 pesos para los productores. Sin cambios, continúa la baja presión al mantener 30% de probabilidades de desarrollo a ciclón tropical en los próximos cinco días. Se localiza a 795 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con movimientos hacia el norte y vientos sostenidos de 35 kilómetros por hora. El sistema genera la entrada de humedad hacia los estados de occidente del país y sur de la península de Baja California. Cuasar TV, las noticias en breve.